Música Chasparraque es uno de los caceríos sanpedranos donde una de sus actividades económicas es el armado de esterones. Música El campo es lindo, muy lindo es el campo porque encuentras la naturaleza, te contactas con los animales, vives aislado de la ciudad. Música Cuéntanos Wilson, ¿cómo es que trabaja la INEA? Bueno, se trabaja un corte rústico, se entra de la mañana a cortarse adentro, es la laguna y se saca el material para que se seque. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Yo llevo hace poco, 5 años llevaré, pues mi papá sí la lleva mucho más tiempo. Y si me di cuenta, tu papá hace rato dijo una frase que me pareció muy sabia, llegamos a tu casa y le preguntaron sobre las vacas, ¿no? Si eran de él. Y él dijo, no son mías porque en esta vida nada es propio, nada es de uno. Me parece que eres una persona muy inteligente. Sí. Wilson, con la INEA se fabrica esto. Cuéntame, ¿cómo se llama esto y para qué sirve? Esto es mayormente conocido como esterones, pero nosotros lo conocemos como esteras. ¿Esteras? Sí. ¿Y para qué es usado normalmente? Es usado para todo tipo de techado, pues, techado de casa, se lleva para la playa, mayormente los verandeantes llevan ese material. Genial, Wilson, muchas gracias. Esta ciudad, ubicada en la costa norte de la región La Libertad, es un lugar que se caracteriza por su monumentalidad colonial y republicana, lo cual se evidencia con la continuidad arquitectónica de las casonas ubicadas en la avenida 2 de Mayo. Esta avenida se caracteriza por sus hermosos ventanales. ¿Cuál es lo que se llama? No, 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 no. Otro de los principales atractivos turísticos de la ciudad es la Casa Museo Antonio Raimondi, que cuenta con objetos y enseres de valor que fueran propiedad de este sabio italiano. Acompáñenos a conocerla. Este museo fue fundado aproximadamente hace 20 años, con el fin de difundir la vida y obra del genio Antonio Raimondi. La Casa Museo cuenta con siete salas de exposiciones, la habitación donde falleció el sabio italiano Antonio Raimondi, tenemos también la sala permanente de la Casa Museo donde se difunde la vida y obra del sabio milanés. Aquí van a encontrar alguna infografía, paneles, donde se difunde la vida y obra de Raimondi, desde la Italia que él dejó hasta sus últimos días aquí en nuestro territorio patrio. Van a encontrar, por ejemplo, tenemos viendo la Estela Raimondi, el Anzón, los viajes de Raimondi, la arqueología, la cartografía, o sea, toda la video obra de Raimondi está acá sintetizada en esta sala permanente. Hay cosas originales, como una mandíbula de un mazodonte andino, que fue estudiado por Raimondi y descrito en la obra del Perú. Te van a encontrar la primera edición que sacó el Estado peruano de la obra del Perú. Son siete tomos, nosotros tenemos cuatro tomos y uno dedicado al departamento de Ancas y otro dedicado a los minerales del Perú. Además, podemos encontrar tanto la colección de acuarelas de aves y plantas hechas por Raimondi, así como los minerales originales recogidos durante sus 19 años de viajes por el Perú. También se ha recreado la Sala José Andrés Razuli. Música Últimamente, la Sala de Cartografía, implementada por la Sociedad Geográfica de Lima y con donaciones de diversas personalidades como Héctor Ayón, Mariana Rodríguez Rizky y Jaime Soldi. Música Hoy se ha convertido en el primer foco cultural de la provincia de Pacasmayo y de esta parte del norte del Perú. Música Llegó la noche en San Pedro de Yoc, y aquí todo es tranquilidad. Solo nos queda salir a disfrutar de ese cálido clima nocturno. Música 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 Música